Trabajar de manera conjunta y coordinada con el Gobierno del Estado y Municipio será la clave para generar iniciativas y desarrollo de proyectos de beneficio para la población, aseveró el diputado electo en el Distrito 18, Miguel Gómez Horta, tras cuestionársele sobre la posición de legisladores que están por culminar su periodo. Claro que sí, mira, pues yo voy a hablar por la parte que me corresponde, como les dije hace rato, vamos a estar trabajando muy de la mano con el Gobierno del Estado, así como también con el Gobierno Municipal, porque es la única manera que podamos empujar juntos y que vayamos resolviendo los problemas tanto de Altamira y Aldama, es estar en línea tanto Gobierno Estatal, Municipio y nosotros como diputados. Claro que sí, vamos a estar trabajando de la mano, como les dije, traemos muy claro nuestra agenda de trabajo, entonces sabemos para dónde vamos y claro que sí, juntos vamos a sacar adelante toda la problemática de Altamira. Miguel Gómez recordó que se han logrado grandes resultados bajo esta política de trabajo que impulsa el Gobernador, por lo que ya se avanza en la formulación de estrategias que permitirán sacar adelante proyectos de mejora y crecimiento para Altamira, Aldama y el Estado en general. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.